Y antes de empezar este video quería decir que de verdad, de verdad, de verdad Si no tienen nada bueno que decir, no pongan nada pues Como el meme, bueno Lo que quería decir era que el otro día estaba terminado de subir el último video que viene en el canal El de la win con tanque Y estaba super feliz porque me había demorado un poco Menos de lo que me demoran hacer varios videos a cambio de que obviamente dure menos el video Pero me la pasé muy bien editando el video Estaba muy esperanzado con que a los cabros les iba a gustar el video que yo subiera Y cuando me doy cuenta me habían dicho que me había copiado de Random Life Me demoro 3, 4 horas en hacer un puto video weón Para que el primer comentario que aparezca cuando subo el video Le copiaste a Random Life Claro, gana una partida con un tanque El primer día de la temporada Y claro, yo le copio a Random Life, ¿no? Que si me parezco a Random Life Que si le copio a Random Life Lo único que me falta bueno es que me digan que también la mamá de Random Life es mi mamá Y que yo le estoy copiando a ella porque también respiro Quiero aclarar de inmediato que este no es un ataque a Random Life como tal No quiero tener ningún problema con Miguelillo ni nada por el estilo Pero si quiero tener un puto problema con este Juan de mierda weón O sea que ¿Qué te pasa culiao? Hay tanques en un juego Usé un tanque Gané la partida con el tanque que está en el juego Y porque usé algo que está en un juego le copié a alguien Es como, no sé, Fortnite saca una nueva arma ¿Ya? Fortnite saca una nueva arma, imagínenlo Yo voy, agarro esa arma y la uso en una partida Y llega alguien diciéndome que le copié a otra persona Porque usé un arma que está en un juego gratis De mundo abierto online En el cual tú puedes disparar con esa arma Coche tu madre que me da rabia weón Y con esto no quiero dar un mal mensaje ni nada por el estilo Pero por favor doxéenlo No mentira Sí cabros, lamento que tuvieran que haber visto eso No, no, no era mi intención Que ustedes se asustaran o algo por el estilo No, no voy a contestar más mensajes Solo que se me, me dolió mucho Y le quería decir a esta tal persona Lo hijo de puta Digo Entonces, quiero que ustedes sepan Que si tienen algún comentario que pueda ayudarme a mí como youtuber Yo lo voy a agradecer perfectamente Pero si, esta mierda buen chúpenlo Así no, 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 no Otro muy mal Odimente en tuuti ¡ Marvel!!! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Mortal Kombat ¡Muy mal! Te estoy salvando de un tanque, yo me venía a disparar Hijo de puta, mal agradecido Unos momentos después Pero, si, 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 ahí hay uno Totalmente balanceado, cabrón, totalmente Muere, muere Ok Va a hacer pipi encima, te va a hacer pipi encima No No, pero que hago con el ataque, what the fuck Te va a avanzar, po, Juan, pa'l punto, que haces? Ahí está, lo ves? Disparale, Juan, por favor, hermano Listo, listo, ahora corre, culiao, pa' que vaya a explotar Listo Espera, 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 momento, suplete, momento, suplete Estamos rotas estas hueá, culiao, mira, 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 como subiría al tanque Lol Oh, no, 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 me vuelvo a botar ¿Qué chavo es eso? Chavales, en menos de dos horas, en menos de dos horas, descubriremos, descubriremos si tenemos SIDA o no y el punto que está, Gullo, avanza, Gullo, ahí está muero el tanque acá, Gullo, sal de acá Gullo, un poquito más para atrás, eso, eso, eso perdon, 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 es que si queréis que ganemos la partida con el tanque Gullo, tenemos tenemos que hacerlo a propósito 52, 52 vamos, vamos, vamos 35 el que va ya 35 vale, muerto queda uno, queda uno queda uno no lo creo que está de arriba no lo veo, muy muete nada, no veo nada 52 vamos, vamos, vamos el ataque puede subir todo eso, 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 eso ah no te quiso hacer ni el bombarde listo, ganamos con el ataque, con el ataque voy dale, esperen que se cambie de asiento guardia ah no, desde acá, listo no no se le olvide no se le olvide cabros esto es un juego de habilidad no es para nada, para nada tiene armas desbalanceadas olvídense de eso mi rey una total entretención y todas las personas que usen el tanque merecen morir, pero yo solo quiero demostrar que está completamente roto así que muchas gracias por haber visto el video de hoy por supuesto que probablemente en dos o tres días más tengamos otro videito y a la semana por tantos streams que hago vamos a hacer una recopilación general para ver que tal nos fue en la semana y no se, o sea, fue una idea que tuvieron varios de mis amigos ya que me están apoyando con esto de ser youtuber y la wea así que, bueno, nos vemos la... nos vemos en dos o tres días y sin nada más que decir muchísimas gracias por el apoyo que tuve en los últimos videos en especial en los últimos dos si quieres ver más contenido obviamente activa la campanita y con eso yo me despido bye bye